Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. No, yo lo primero que tengo que decir de verdad es que estoy muy emocionada, que le doy gracias a Dios, que me haya dado la oportunidad de poder hacerte este reconocimiento. Porque este reconocimiento yo no lo hago en nombre de la Gobernación ni de Adriana Magalí Martí, lo hago en nombre de todos y cada uno de los tolimenses, de cada uno de esos tolimenses que se siente supremamente orgulloso de tener al goleador histórico de Colombia, que es tolimense de Airo Moreno y que es de Chicorá. Nos sentimos de verdad que muy admirados y eso es lo que queremos hacer hoy con esta entrega de esta medalla Cacique Calarca y de este reconocimiento. Decirte que toda nuestra admiración, todo nuestro reconocimiento a tu carrera, que nos sentimos supremamente orgullosos y que la Gobernación de Tolima, cuando entrega esta condecoración Cacique Calarca pues lo hace a personas que son insignia en nuestro departamento. Y tú eres para nosotros más que una insignia, un orgullo total para cada uno de los tolimenses. Así que voy a proceder a dar lectura al decreto donde se hace el reconocimiento. Dice decreto 03.16 del 10 de mayo de 2024, por medio del cual se otorga una condecoración. Cacique Calarca, el futbolista tolimense, Daylo, Mauricio Moreno Galindo. La Gobernadora del Departamento del Tolima, en uso de sus facultades constitucionales, legales y considerando que mediante el decreto 169 del 30 de marzo de 1971, el gobierno departamental creó la condecoración Cacique Calarca como máxima distinción para exaltar a las personas o entidades que contribuyan al prestigio de la región y se destaquen en el ámbito nacional e internacional en diferentes campos de la actividad humana e institucional. Que el futbolista Daylo, Mauricio Moreno Galindo, máximo goleador histórico de la categoría primera A colombiana, con 226 goles, nació en Chicorato, Lima, el 16 de septiembre de 1985. Es un futbolista colombiano que juega como delantero y su actual equipo es el Once Caldas de la categoría primera A de Colombia. Ha sido internacional con la selección de Colombia, marcó su primer gol en el torneo de finalización 2004, jugando para el Once Caldas frente al Unión Magdalena. Que el futbolista Daylo Mauricio Moreno Galindo, a lo largo de su vida deportiva, ha jugado profesionalmente en los clubes Once Caldas 2004, Atlético Paranaense 2007, Steve Bucarez 2008, Once Caldas 2010, Club Tijuana 2011, Junior de Barranquilla 2012, Millonarios 2013, Club Tijuana 2014, Atlético Nacional 2017, Talleres de Córdoba 2018, Oriente Petrolero 2021, Atlético Bucaramanga 2022 y Once Caldas 2023. Que el futbolista Daylo, Mauricio Moreno Galindo, participó con el seleccionado colombiano en eliminatorias al Mundial 2010-2014, en la Copa Mundial Sub-20 en el año 2005, en la Copa América 2011 en Argentina, en la Copa América Centenario 2016, en Estados Unidos y fue campeón sudamericano Sub-20 en el año 2005. Que el futbolista Daylo, Mauricio Moreno Galindo, ha logrado convertirse como máximo goleador del equipo Once Caldas, en el año 2007 con 16 goles, en 2010 con 16 goles, en Millonarios en el 2003 con 16 goles, en el Club Tijuana de México en el año 2016 con 11 goles, convirtiéndose en el máximo goleador histórico en los años 2016-2017 del Club Tijuana de México, Atlético Nacional en el año 2017 con 14 goles, en el Atlético Nacional en el año 2017 con 11 goles y en el Atlético Bucaramanga en el año 2022 con 13 goles. Que es deber del gobierno departamental reconocer y exaltar con el más alto galardón honorífico al futbolista Daylo Mauricio Moreno Galindo. En consideración a lo anterior, decreta, artículo primero, conferir la condecoración Cacique Calarca al futbolista Daylo Mauricio Moreno Galindo, por su desempeño en el campo deportivo, dejando en alto no solo el nombre de los colombianos, sino de los tolimenses que hemos seguido sus logros y victorias a lo largo de su carrera futbolística. Artículo segundo, la presente condecoración y el decreto, en nota de estilo, le serán entregados en ceremonia especial al futbolista Daylo Mauricio Moreno Galindo. Artículo tercero, el presente decreto rija a partir de la fecha de su expedición, comuníquese y cúmplase a mi bagué a los 10 días del mes de mayo del 2024. Daylo, así no hayas cortado la camiseta del Deportes Tolima, no las hayas podido aportar, no las hayas podido aportar, no las hayas podido aportar, no las hayas podido aportar. Pues sin duda alguna, quiero decirte que de verdad, toda nuestra admiración, y nos sentimos muy orgullosos, muy orgullosos de este tolimense que se ha apoyado. La entrega de la máxima distinción, que votó ya la gobernación del Departamento de Tolima para este hijo de Chimorala, máximo goleador del fútbol colombiano y el mejor futbolista en la historia de nuestro departamento. Y gracias por Dios que me haya dado la oportunidad de estar haciendo esto que estoy haciendo. Y la foto de rigor, lejos del enfrentamiento de mañana, de que defiende otra camiseta, está también la nobleza de Tolima, de reconocer las virtudes, por lo que ha dado la vez que el hijo de nuestro departamento.